Y del que hemos podido ver más imágenes durante las últimas horas ha sido DS Beyond 2 Almas. El juego se sigue mostrando en nuevas capturas, es el juego más esperado de esta etapa final de PlayStation 3. Yo creo que es el título que va a poner ahí la guinda final a la PlayStation 3. Sony sigue distribuyendo imágenes, nos sigue creando mucho hype. En estas imágenes se nos muestran, como ya digo, nuevas capturas, por supuesto sacadas directamente de la propia jugabilidad del título. Aunque os parezcan secuencias de vídeo, de verdad, podéis estar seguros de que pertenecen al juego. Ahí podemos ver diferentes secuencias y escenas que hasta el momento no se han mostrado. Podemos echarle un vistazo a ese increíble apartado gráfico que va a tener este Beyond 2 Almas. Y es que si The Last of Us ya hizo todo lo posible que se podía hacer en PlayStation 3, yo creo que este juego todavía lo supera incluso. El título ya sabéis que se pone a la venta el próximo mes de octubre en Europa, en exclusiva para PlayStation 3. Va a contar con la presencia, como ya sabéis, de los actores Willem Dafoe y Ellen Page, entre otros. Y bueno, pero estos son los que van a interpretar a los protagonistas. Así que, chicos y chicas, ya queda muy poquito. El próximo mes lo tenemos, una historia que promete mucho, promete un guión mejor que el de muchas películas cinematográficas. Y nada, el próximo mes de octubre lo tendremos en nuestras manos. Concretamente, el día 9 de octubre. Así que, si desaparezco por esas fechas, ya sabéis dónde estoy. Jugando a Beyond 2 Almas. Jugando a Beyond 2 Almas.